Alrededor de 1.300 aficionados acudieron este domingo a la Fuente de la Niña para animar a los suyos en la momentánea mudanza que sufrieron por los trabajos de mejora del Pedro Escartín. Hinchada que lógicamente se marchó preocupada al ver a los suyos caer por tercera jornada consecutiva. Una preocupación y un rumrum que entiende el técnico Moradou, aunque este se muestra convencido de revertir la situación como ya ha hecho en el pasado. Yo entiendo al final al aficionado, el aficionado yo estoy encantado con él, es normal que tenga dudas, ellos no están todos los días con nosotros y es que me parece normal que tenga dudas, que hablen, que digan cosas. Pues si es que es normal, yo estoy a muerte con el aficionado porque creo que es una gran afición, pero es normal que ellos tengan dudas. Entonces lo tenemos que saber llevar de la mejor manera posible y no hay ningún problema y dar la vuelta a la situación como ya la hemos dado en otras veces. Porque no es la primera vez que el aficionado ha tenido dudas y le hemos dado la vuelta a la situación, pues se la volveremos a dar la vuelta seguro. Tanto Nega como Blanca agradecían el continuo apoyo de la hinchada. Estamos encantados con la afición, siempre nos apoya y hoy ha sido muy importante y me da pena que llevamos tres partidos sin poderles brindar una victoria y vamos a hacer todo lo posible para brindarles una victoria muy pronto. Y poder regalarles una victoria que se la merecen al final porque hoy ya está lloviendo y estaba gente ahí, pues darle las gracias desde aquí por venir y por apoyarnos siempre. El capitán Morado señalaba que el vestuario se encuentra bien y recordaba que la temporada es una carrera de fondo. El equipo psicológicamente está bien, al final nosotros sabemos el trabajo que hacemos de lunes a viernes, que es bueno, nos dejamos la vida y bueno, es verdad que tenemos que ajustar cosas. Pero es que es lo que te digo, al final yo los partidos que veo, no veo que ningún equipo sea superior a nosotros y que no se haga un montón de ocasiones. Al final lo llevan a ver, lo meto un gol aislado y creo que ahora estamos en una dinámica negativa y cuando la dinámica negativa las coges parece que cualquier cosita te hace daño. Y bueno, hay que seguir trabajando a que llegue una dinámica buena, que nos enganchemos, intentar ponernos por delante y seguro que van a cambiar las cosas. Creo que es una carrera de fondo, ya vemos que todos los equipos están muy parejos, que se definen por detallitos y bueno, nosotros estamos ahora en un mal momento y ojalá que lo superemos y ya no lo tengamos más. Y los otros equipos supongo que durante el año también tendrán bajones como suele pasar en todas las temporadas. El primer equipo descanse este martes antes de regresar al trabajo mañana miércoles. En el horizonte espera la visita del cacereño el domingo.